Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, al final llegó el día, loco, llegó el día en el que vamos a empezar a modificar la cono Y lo primero que vamos a hacer, obviamente, es que le vamos a pintar todos los aros y las masas de negro Obviamente que también todos los detalles y todo eso Así que nada, ahora le voy a sacar las ruedas No le voy a mostrar cómo sacar las ruedas Y se los voy a adelantar con la magia de la edición Bueno, ya saqué las dos ruedas Desarmar esta moto la verdad que es bastante, bastante fácil Así que ahora lo que tengo que hacer es terminar de desarmar bien todo el freno Limpiarlo porque están todos recontra, re sucio Sacar las cubiertas, descalzarlas Y ahí empezar a limpiar otra vez con alcohol para empezar a pintarlo No les voy a mostrar y ni les voy a decir cómo se hace esto porque ya tengo un video en el canal Vayan a verlo, explicando cómo se pintan las ruedas y cómo se encinta Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles nomás lo que voy haciendo Bueno, como ven ya pude descalzar una rueda Porque quería probar si me salía porque es muy difícil Pero me salió así que ahora les voy a mostrar cómo se saca una cubierta ¿Cómo o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ven ya limpie todas las partes exteriores de la cubierta, de las ruedas que voy a pintar Así que ahora lo que vamos a hacer es limpiarlas con la última capa de alcohol Y también vamos a hacer lo mismo con las llantas Y las empezamos a encintar, tanto como las llantas como a todas estas partes Bueno, loco, ahora sí, ya están todas las tapas de los frenos, las tapas de la rueda delantera La llanta trasera y la llanta delantera todas limpias con alcohol, todas perfectas Ahora lo que voy a hacer es otra parte bastante tediosa Que va a ser encintar todo, todos los ojeritos, todos los rayos Porque no las voy a desarmar, así que no les voy a mostrar todo eso Porque es bastante largo y me va a llevar un tiempo Así que otra vez con la magia de edición, ustedes ya lo van a ver hecho en un toque Bueno gente, ya están todas encintadas Y ahora, a pintar ¡Gracias! 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 Bueno, como venían viendo en el video ya encinté ya limpie, ya pinté y ya saqué la cinta que tardé como medio día en hacer eso ya terminé de hacer eso así que ahora déjenme mostrarles cómo quedó ¡Tarán! como ven quedaron geniales le puse una rueda más ancha para que quede bien gorda con semi taco así que ahora a ponérselas a la moto ¡Puco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!